¡Chicos! Espero que estén super bien en hacer las chicas Daniel Sande decorando pasteles y esta vez nos hayan pedido mucho betún de queso crema, dijiste Dani ya hiciste mantequilla pero quiero de queso crema, así que aquí se los pongo y recuerden suscribirse al canal porque cada semana tenemos videos nuevos y yo aquí ya me estoy comiendo mi cupcake delicioso con queso crema, así que me lo voy a seguir comiendo mientras los espero que vean la receta así que vamos a empezar pues ahora sí, porque ustedes lo pidieron, vamos a hacer nuestro betún de queso crema es una combinación que hago de queso crema con margarina y le agrego aparte azúcar glas y el secretito es que le agrego leche condensada para que agarre como más sabor la verdad es que el queso crema es súper rico porque pues da esa base como de acidez que está delicioso, pero este betún estoy segura que le va a encantar también todos a tu casa porque el sabor de la leche condensada de verdad que lo hace súper delicioso así que ya estamos listos y ahora sí les voy a decir los ingredientes, así que vénganse para 100 gramos de queso crema 100 gramos de margarina 450 gramos de azúcar glas opcional media cuchara de polvo de merengue y de un cuarto de taza a media taza de leche condensada y esencia de vainilla de tu preferencia ahora sí, vamos a hacer nuestra receta pues empezamos acremando lo más duro o más pesado que en este caso es nuestra margarina sin sal y vamos a ponerla, recuerden que yo siempre la pongo en cuadritos y que esté a temperatura ambiente paramos y raspamos todo lo que está en la orilla pero acuérdense que es muy importante que todo esté súper acremado y ahora sí, llegó el momento de agregar nuestro queso crema que también debe estar suavecito, así que vamos a ponerlo y que se acremen juntos y vamos a dejarlos como uno o dos minutitos los que estén súper acremados y bien suaves sin ningún grumo nuevamente vamos a parar y raspar recuerda que es muy importante que cada vez que pares tu batidora hay que irte de una en una bajando la velocidad para que tu aparato así te dure más tiempo y volvemos a batir pues ya está perfecto, suavecito, quedé acremado la verdad es que está bien cremosito entonces ya hasta parece que ya es betún pero no, todavía no entonces ahí está perfecto y vamos a llevárnoslo ahora sí a preparar nuestro azúcar glas con nuestro polvo de merengue pues en esta parte yo combino mi polvo de merengue con mi azúcar glas y lo vamos a agregar ahora, algo que siempre nos preguntan es de que Dani, que es ese polvito que vemos por ahí el polvo de merengue que a veces lo uso también inclusive para hacer mi merengue italiano y pues bueno chicos, son claras de polvo deshidratadas que están tratadas químicamente de tal manera que no nos pueden hacer daño no contaminan, son perfectas para que tu betún te tome más consistencia y te endurezca perfecto para las decoraciones así que lo recomiendo mucho pero en caso de que no lo tengas, no te preocupes puedes sustituir agregando 50 gramos más de azúcar glas o simplemente retirarlo y ya no pasa nada pero aquí como es un lugar donde yo vivo que hace mucho mucho calor pues la verdad es que me ayuda a dar más consistencia y sobre todo firmeza a las decoraciones que yo haga como que reseca más, hace como una capa así como de yeso que te ayuda muchísimo y la verdad es que este tipo de polvos lo consigues en las tiendas de materias primas yo aquí lo consigo en proveedora gastronómica así que vamos mezclando y como les he dicho en otros videos vamos a ir agregando nuestra azúcar glas en este caso, en tres tantos así que ya vamos a agregar una parte aquí mismo en nuestro primer tanto vamos a agregarle un chorrito de vainilla o una cucharadita de 5 mililitros ya está y vamos a agregar nuestro otro tanto de azúcar y nuestro último tanto de azúcar y batimos el último tanto en esta parte lo hago a velocidad baja y es importante bajar todo el azúcar que está alrededor ahora sí llegó el momento de agregarle nuestra leche condensada yo les digo que si ven lugar donde hace mucho calor como donde yo vivo puedes retirarla o omitirla no es tan necesaria pero cuando está haciendo mucho frío en el lugar que yo vivo que sí hace bastante frío todo se tiende a resecar y entonces le agrego de una, dos o tres cucharadas para que se suavice pero siga teniendo un sabor delicioso así que si estuviese en un lugar fresco puedes agregarla desde el inicio entonces aquí yo le voy a agregar esto es aproximadamente más de un cuarto de taza entonces puedes ir agregando de acuerdo a una cucharada o lo que vayas requiriendo aquí está y le vamos a meter un poco más de velocidad pues ahora sí ya estuvo nuestro betón y algo que quiero que tomen en cuenta es que el queso crema es el perecedero más inestable que hay en la parte de las grasas así que sí se suaviza de repente pero la verdad es que ustedes yo lo que recomiendo es una vez que esté es que se lo lleven a refrigerar pero queda súper cremosito y súper rico así que vale la pena hacerlo y para un pastel o una rosca y todo está ideal no lo recomendaría mucho para hacer decoraciones altísimas de cupcakes o para hacer flores no, para eso es otro tipo de betún que también lo pueden ver en mi canal aquí abajo les pongo una descripción de un video donde viene una receta que le va a servir perfecto porque este vean la cremosidad y vean la blancura la verdad es que está súper rico y vean bien bien delicioso pero como quiera lo vamos a poner ahorita a prueba para que ustedes chequen qué consistencia logra tener la verdad es que es un betún delicioso y me encanta me encanta mucho y voy a sacar mi colorante de mi caquita de colorantes de confeti que ya saben que me encanta y esta vez vamos a usar el amarillo así que voy a utilizar bastante si se fijan viene como la consistencia viene en gel esto los consiguen en www.decorandopasteles.com oigan pues ya está nuestro prueba más que vamos a hacer porque ya la tengo pero les voy a hacer otra más entonces se fijan aquí tengo el betún si es obesito y yo siento que es más como para hacer el estilo como de nada más un embetunado muy sencillo en su pastel porque vean este es suavecito no lo usaría como les digo para hacer como decoraciones muy altas pero la verdad es que si está muy delicioso entonces chicos pues espero que les haya gustado mucho esta receta y la puedan poner en práctica sirve perfecto para embetunar panqués para embetunar pasteles pero así de que pastel y luego le puedes poner no necesita y está muy rico y la verdad es que después de que lo deja secar miren si se fijan yo lo voy a poner aquí por lo del polvo de merengue o el azúcar helaz hace un efecto como miren de que lo toco y no se pega hace un efecto como de yeso no sé si se nota no sé si alcanzan que yo lo agarro y no es como que le pasa algo al betún o sea queda queda perfecto no lo van a estar manuseando verdad pero ahora te voy el punto miren aquí la estrellita por ejemplo también ya seca y la verdad es que está perfecta entonces chicos pues ahora sí que vamos a probarlo y si hacen esta receta por favor por ahí mándenme un mensaje a mi instagram danielsan y se me está pasando si quieren ver estas decoraciones vayan corriendo a nuestro tiktok donde pueden ir a ver esta decoración paso a paso así que vamos a probar esta deliciosura de betún está súper súper rico háganlo y bueno soy la nirsan y nos vemos en el próximo video para luego superar a nosotros y